Gustavo Rosario Torres, sobre este tema precisamente al robo de iglesias, tengo entendido, quiere él comentar algo. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, Chuy, buenos días, Emanuel, buenos días a sus radioescuchas y a todos los amigos de Telereportaje y de quienes nos informamos de muchas cosas a través de este medio. He escuchado lo que ha planteado el vocero de la diócesis, Denis Ochoa, con relación a la solicitud de inclusión de los templos de la Iglesia Católica en el programa integral de seguridad pública que será presentado hoy por la tarde al señor gobernador del Estado. Yo quiero hacer nada más un comentario, que por supuesto somos muy respetuosos de todas las expresiones religiosas y en este caso el plan integral de seguridad pública que tiene varias características entre otros, el que sea dinámico e incluyente es no un ejercicio de autoridades que tienen que ver con la seguridad, sino de diferentes actores de la vida social, de la vida empresarial, de quienes ya hemos, con los que hemos estado retroalimentándonos para poder tener un instrumento que sea una hoja de ruta para las actividades que realiza para las actividades que realizan las diferentes dependencias que tienen que ver con garantizar la tranquilidad de los Estados Unidos. Es por supuesto que yo registro puntualmente esta petición, esta solicitud y le ofrezco al vocero de la diócesis que en los próximos días voy a buscarlo para tener una reunión con los responsables de las diferentes ermitas o de los diferentes lugares donde se conservan valores que son propiedad de la nación, tal y como él lo indicó. Entonces, registro muy bien esta solicitud y le quiero decir que esta herramienta en la que se ha estado trabajando durante casi dos meses para ordenar, para sistematizar procesos que nos permitan atender con mayor prontitud los delitos y prevenirlos a pesar de que podamos tener ahí algunas limitaciones de tipo presupuestal, pero tenemos voluntad y buscaremos siempre los mecanismos para poder actuar. Tiene razón, la sociedad ha sufrido mucho en la parte de la juventud un problema que tiene causas multifactoriales. Tenemos, hemos visto, hemos comprobado cada vez que se publica una nota de que se produjo un globo o de que hay vecinos que quieren hacerse justicia por propia mano, lo cual no es correcto en una sociedad civilizada, que las víctimas o las personas a las que son golpeadas generalmente son jóvenes. Es un problema que debemos atender todos los tabasqueños y la herramienta que ahora presentaremos al ciudadano gobernador del estado por instrucciones suyas, se ha ido trabajando con toda seriedad y con toda responsabilidad. Espero que sea lo que señalaba hace un momento, una hoja de ruta para, con protocolos, con tiempos, con metas, para ir atendiendo aquellas actividades delictivas que tienen un mayor, que contribuyen a una mayor incidencia delictiva. Eso es todo lo que quería decir. Sí, licenciado, el plan integral de seguridad que será presentado, ¿será público? Después haremos una presentación pública. Ya hemos estado trabajando con la mesa de seguridad. Esto es, hoy será privado. Hoy será presentado ante el ciudadano gobernador del estado, que ya ha ido conociendo los avances que tenemos nosotros, pero ya una versión más acabada con la retroalimentación de los ciudadanos incorporada y discutida con ellos, es algo que vamos a presentar. Pero luego lo vamos a socializar. Lo vamos a socializar en la parte que le corresponda a cada uno de los elementos. Por ejemplo, el tema de cuadrantes que ha dado buen resultado, a ese tema se le darán otros, se le añadirán otros elementos que nos permitan actuar con mayor prontitud. Son diferentes cosas, evaluación del desempeño, profesionalización, aplicación de tecnologías y cosas de ese tipo. Licenciado, por otro lado, ¿sabe usted cómo se encuentra, cuál es el estado que guarda la salud del general Audomaro Martínez Zapata después del accidente que sufrió? Yo platicé con él por teléfono el mismo día o a la mañana siguiente que ocurrió este terrible accidente en el territorio veracruzano y afortunadamente en el caso del general, desafortunadamente en el caso de tres familias tabasqueñas que perdieron a integrantes de su, de esas familias, en el caso del general, me expresó personalmente que tiene solo unas irritaciones leves en la piel y algunas cortaduras por virus, pero que sería dado de alta, según le habían comentado, tal vez el día de mañana, porque él me habló de tres o cuatro días. Pues algo casi, casi milagroso, ¿no? Ante la magnitud del accidente. Yo creo que en el caso del general, pues él iba despierto, tal y como lo han dicho sus familiares, y él me lo dijo. Él iba despierto y quizás su complexión física y su experiencia en el manejo de situaciones complejas le ayudó mucho a salvar la vida. Pues agradezco su llamada, licenciado, y le envío saludos. Que estoy a la orden. Hasta luego. Es el secretario de gobierno. Ya son las 8 con 8 minutos.